Esto es lo que debes llevar siempre en tu mochila de trekking. Ya tienes tus botas, tu mochila, tu ropa... Parece que todo listo para salir a la montaña, pero recuerda que siempre puede ocurrir algún imprevisto. Aquí tienes 14 productos indispensables para llevar a cabo tu actividad de trekking de forma segura. Cantimplora o depósito flexible. Sistema de potabilización. Móvil con batería. Botiquín. Manta de supervivencia. Guantes. Braga de cuello. Gorro o gorra. Frontal. Mapa y GPS. Protector solar. Comida. Barrita energética. Silbato. Extra. Calcetines de repuesto. Para más información, visita el blog de Barrabés o cualquiera de nuestras tiendas, donde un experto te asesorará para encontrar el producto que mejor se adapte a ti.